¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, feliz año, estamos en el primer video de 2022 y vamos a arrancarlo con un videazo. Básicamente hoy tenía ganas de mostrarle un poquito cómo estoy comiendo, cómo estoy entrenando y algunas estrategias que yo uso para mantener mi progreso del gym en vacaciones. Y como muchos sabrán, llevo unos 6-7 meses en volumen y la idea es mantener todo el progreso que hicimos hasta ahora y no por un mes de estar de vacaciones tirar toda la basura. Y bueno, los días que me levanto temprano, porque no son todos, estoy saliendo bastante con amigos, no estoy tomando alcohol casi, tomé en Año Nuevo, ahí sí tomé bastante, pero bueno, no estoy tomando alcohol casi. Pero bueno, los días que no salgo o que me puedo levantar temprano, arranco mi día acá. Arranco tomándome un cafecito negro y acá enfrente de la playa que está re lindo y es como súper relajante para arrancar el día. Bueno, al fin gente, me estoy muriendo de hambre, son las 12 y media al mediodía más o menos y tenemos la primera comida. Huevos y pan, como siempre, son 100 gramos, esto parece mucho más pero son 100 gramos. Después acá tenemos algo demasiado rico, pruébenlo por favor. Es avena con agua y edulcorante, frutillas y también tiene chocolate amargo cortado en pedacitos que cuando se junta con la avena caliente se derrite y queda épico. Y por acá tengo más frutillas que tengo que comer como un kilo al día porque si no se te ponen feas rapidísimo. Esta es la primera comida del día y en la única que cuento calorías. Esto son unas 800 calorías y por acá les dejo los macros. Vieron que hace mucho se dice que el desayuno es la comida más importante del día, lo cual no tiene mucho sustento porque lo que realmente importa es lo que comes a lo largo de todo el día. Pero cuando estás de vacaciones creo que esto pasa a ser un poquito más cierto. Y digo esto porque en el desayuno generalmente se tiene mucha más libertad en cuanto a lo que comer. Ya sé que estás en un hotel con tu familia o te fuiste a parar a algún departamento en la costa, lo que sea. Generalmente el desayuno es cuando más tiempo tenés de prepararte la comida, podés elegir qué vas a comer. Y esa es la razón por la que me parece muy importante meter un buen desayuno con comida limpia. Huevos, avena, frutas, leche, cereales, todo eso. Meter bastantes calorías si es que estás en volumen. Y también meter una alta cantidad de proteína que tal vez no tengas disponible a lo largo del día. Después como que ya tenés una cuota de comida buena cumplida. La segunda comida del día, lo que vendría siendo el almuerzo. Hoy tenemos una comida bastante limpia, justo tenemos carne, unas salsitas, zanahoria, champiñones, tomate y también tengo arroz. Pero no encuentro estas calorías. Me estoy centrando en desconectar un poquito la cabeza, en disfrutar ahora, en no comer tanto si se quiere. Porque no estoy comiendo lo mismo que venía comiendo en volumen, para dejar descansar un poquito mi sistema digestivo. Y también para poder dar lo máximo después en lo que me queda el volumen el resto del año. Y también no estoy contando calorías principalmente porque muchas veces, aunque quiera, no puedo. Por ejemplo, el otro día estaba en la playa, eran las 5 de la tarde y no había almorzado yo. Y bueno, fui y me compré jamón, queso, pan y me armé unos angustitos ahí con algo de proteína. Pero era imposible contar las calorías en esa situación. Entonces, como les digo, por las situaciones que estoy ahora, que estoy de vacaciones, voy, vengo de la playa, ando todo el día mismo. Dije, bueno, me voy a tomar un break ahora y ya después vuelvo a full, al volumen, para los próximos 6 meses que me quedaron. Bueno, gente, nada, hoy la verdad que no era un día de playa, había mucho, mucho viento, hacía frío. Así que me quedé ordenando y limpiando un poquito el gimnasio casero. Como ven, acá estamos en el gimnasio, todavía no saqué las cosas. Y esa fue la última modificación que hicimos, pinté la barra de dominadas de amarillo, que creo que le da un muy buen contraste. Lo que sí la tuve que pintar colgada y me quedaron algunas imperfecciones, pero después las voy a arreglar. Y no se dan una idea de lo difícil que es mantener esto, porque yo solo venía acá más o menos cada... Vengo todos los veranos, vengo mucho tiempo, pero después en el año no vengo casi nunca. Entonces esto se llena de arena, de polvillo, de tierra, de mugre básicamente, y hay que limpiarlo todo. Y eso cuesta un montón. Bueno, ya estoy bastante encaminado, me queda retocarlo un poco, limpiarlo un poco más, y ya la noche está listo para empezar a entrenar. Momento de la tercera comida del día, que es básicamente una ensalada de fruta, que tiene pomelo, banana y durazno. Y después tenemos un cafecito helado. Yo llego muerto de la playa generalmente, y también re deshidratado, así que esto me ayuda mucho. Son carbohidratos simples, que se absorben rápido, y ya a la media horita me puedo ir a entrenar comodísimo, tengo energía. Y también obviamente cafeína, que te estimula el sistema nervioso, y va a hacer que rindas mucho más en tu entrenamiento. Este café helado, lo hice así nomás, tiene café, que lo tienen que hacer caliente, después dejen que se enfríe, y ahí recién pueden hacer café helado. Le ponen ese café, un chorrito de leche, edulcorante y hielo. Pero bueno, si alguno tiene una receta más elaborada, mejor la dejan en los comentarios. Bueno gente, ahora sí, tenemos el gimnasio casero ya casi armadito, me faltaría colgar el espejo ahí. Pero miren, así quedó la barra, quedó épica. Y bueno, acá tenemos, miren, las luces, estamos con un estudio de grabación. Y bueno, nada, decirles que sé que es muchísimo más complicado entrenar en vacaciones, porque vas a la playa, venís, o te vas a otro lado, tenés una cena, o sea, estás haciendo mil cosas a la vez. Pero siempre hay un ratito, por lo menos 15 minutos, para hacer un circuito de flexiones y estocadas. Cualquier cosa que se les ocurra, siempre hay un ratito. Y sepan que no tienen que entrenar exactamente igual de como estaban entrenando en su gimnasio, cuando ganaron toda la masa muscular, para mantenerla. Para mantener su masa muscular se requiere aproximadamente la mitad del trabajo que conllevó crearla. Así que, si hacen por lo menos 45 minutos de entrenamiento de fuerza al día, y no sé, lo hacen por dos semanas, su masa muscular se va a mantener casi intacta, y cuando vuelvan no van a haber perdido nada de progreso. Y no lo digo solamente por mantener la masa muscular y no perder progreso y demás, pero también esto es una terapia, es algo que te hace bien, te hace sentir feliz, te hace sentir para arriba. Entonces, una media horita, por lo menos todos los días, siempre viene bien, y lo vas a sentir mucho mejor, y disfrutar hasta más de sus vacaciones. Bueno gente, tengo 110 kilos en la barra, tengo que tirar entre 6 y 10. Si tiro 6, ya es récord, así que si saben más de 6, es un récord impresionante. ¡Suscríbete al canal! Entiendo que alguien venga y me diga, ah, si yo tengo un gimnasio armado en mi casa, ¿sabés cómo entreno todos los días? Y de verdad, es un poquito más difícil entrenar sin equipamiento, pero también te las podés ingeniar. Se lo pueden rebuscar usando mochilas, con libros, tal vez si tienen alguna banda elástica, pueden buscar algún bidón de agua que les sirva como pesa. Y si realmente no tienen acceso a nada de eso, una buena estrategia es usar biseries o triseries. Por ejemplo, si las flexiones normales ya te son muy fáciles, podés meter flexiones diamante antes, y sin descanso pasar a flexiones. Esto va a hacer que aumente la intensidad de tu entrenamiento y que le puedas sacar más jugo a movimientos que antes no podías porque no tenías la carga suficiente. Y además los vas a destrozar, los vas a dejar con un bombeo que no lo van a poder creer. Bueno gente, hoy sí, hoy estuvo lindo, hoy tocó día de playa. Y nada, justo estos dos días que grabé este video fueron los que más estricta hice mi dieta en todo lo que va del verano. Pero bueno, básicamente sepan que debo estar consumiendo unas 2.500 o 2.600 calorías. Justito ahí es mi mantenimiento, es lo que estimo yo. Hay días que más y días que menos. Obviamente todos los gustos que me quiero dar me los estoy dando. Y sepan diferenciar también si ustedes se van de vacaciones que tal vez no es el mejor momento para ponerse a trabajar súper enfocado. Es un momento más de disfrute, de relajar y de recargar las pilas especialmente para después, en el año, cuando toca el momento de trabajar realmente a full, estar preparado y estar mentalmente fuerte para pegarse a la dieta al 100%. Si no pueden entrenar algún día, si no pueden seguir la dieta al 100%, no se preocupen, disfruten y ya después lo recuperan todo cuando vuelvan a su vida normal. Bueno, espero que les haya gustado el video, dejen un like, comentario, suscríbanse, hagan todo eso y nos vemos en la próxima.